Coma Ladre Si compa Ladre, ya le arreglé todo aquí en el rancho Ay que bueno coma Ladre, bueno Yo en retribución a eso coma Ladre Yo le resolví el problema en las goteras de su rancho Ay que bueno compa Ladre porque ese rancho se mojaba todo Pero ya no va a caer ni una sola gotera coma Ladre Ay que hizo, la agarró con el kitran No, le quité el techo Vamos al aire Deme a dedicarle esto a Nani, mira Nani mira Bueno, muchísimas gracias amigas y amigos a toda Venezuela Por esa preferencia que nos tuvieron con nosotros Y nos colocaron en el primer lugar de sintonía Muchísimas gracias a todos ustedes Y esto es para todos nosotros, para los técnicos, para los actores, para las actrices Para todo el conjunto, para todo el equipo que trabaja en el show de José Lo que es para ustedes Gracias una vez más Arriba como el dólar, ven acá, búfalo ¿Cuál es el problema? Aquí está el búfalo ¿Cuál es el problema? Dígaselo aquí a los televidentes Que persiguen a los ladrones Ajá Y que nos dejen cargar a los hombres honestos como yo Ajá, ¿usted no lo sacan? No señor ¿Ni se va? Ni me voy Ok, no, dígaselo aquí No me voy No me voy Ni me sacan Ni me sacan No, pero váyase para allá El hombre no quiere irse Un aplauso para ellos Y ahí va a estar Como se van a decir por ahí Que el gobierno y que le está haciendo la campaña a Lucinchi Cuidado por ponerse así eso Y tampoco que lo ha de conformar a Miraflores Ha recibido instrucciones Cuidado Llévatelo Para acá Un poquito más atrás Levanta de levantar un poquito más la piel Este bien Levanta así ¿Ves? Este es el bien Voy Voy Ya Vamos a tomar la última Pero mira Quiero que demuestre como la resistencia Para dar algo más alto Vale, sacate un poquito Un poquito Ajá Sí, está bien Levanta el pico Ya Eso, listo mi amor Entonces mire Te vas a cambiar por los Te pones ahora unos shorts Unos tipo falbal Una cosa así Bien bonita que Yo me lo trato voy a comer toda la luz Ok, voy a cambiarme entonces ¿Estoy lista? Eso, perfecto mi amor Ven a ponte por aquí Yo estaré vamos a tomar aquí en este bandito Ven acá Siéntate aquí Con tu tenita cruzadita Ay Dios mío Ay Dios mío Qué belleza de la foto Levanten un poquito más Más el tiempo Así, así Para que se vea más sucesiva El short Bien, perfecto Déjame ver aquí Un poquito más La deja la piel La deja, así Un poquito Ok Ahí voy Ahí voy Ahí voy Esa está perfecta Esa está perfecta Espérate para tomarte otro Un momentito ¿Qué es lo que está aquí? Qué bella va a salir esta foto Unas más subjetivas Las sonrisitas Más Ahí voy Ahí voy Eso Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ponte aquí Me hicieron Así Ponte ahí Para acá Qué bella Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Si se me lo voy Qué maravilla Mira qué linda Se ve aquí Ahora Vamos a hacer un siguiente A ponerla A ponerla Mi faldita roja Para que a los toros Le dé envidia Mí ¿A dónde? Sí Sí La milifaldita Sí Ya está aquí ¿Ya estoy listo? ¡Eso! Venga toro Para embestirte ¡Olé! Vamos a copar Vamos a hacer Como las películas de vaquero Vamos a hacer Más atrás Así Más acá 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 ¡Olé! Fuera toro ¡Yi! ¡Olé! Como la hija Como la hija Eso Eso Mirada Mirada Así Picares Así como que sí Que se arranque ese toro Que se arranque ese toro Contra mi ¡Adiós! 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 Y esta es la foto Principales Me va a hacer el cambio Y me va a hacer el traje de baño ¿El traje de baño? Mientras yo voy preparando Que irás Ok Ya vengo ¿Ok? Perdón Pero yo No, no, no No estoy ocupado ahorita No puedo Retratarlo con esa tu frase A usted Sé que me lo esperan Con su capota Pero a mí Que me esperen Con mi capote Si así es el infierno Que me lleve mandinga Bueno, bueno Señor Fomentico Fomentico Por favor Que estoy ocupado Aquí en el trabajo Y luego No puedo Retratar disfraces No, no, no Más respeto Ningún disfraz Ningún disfraz Nosotros somos Dos exploradores Que venimos Trabajando por la patria Así es Es interesante Eso Claro que sí Y para que lo vaya sabiendo Venimos de parte De su madre ¿Cómo es la cosa? Fomentico Está en Italia Y le quitando ¿Sabes? Así que ese es ¡Ay! Otro que no sabe Otro que no sabe Lo que es su madre Sumae No, no, no Deja que piense Deja que intrigue Por eso lo explique todavía No, no, no ¿Le explicamos a mi tigre? Explíqueme ¿Qué es lo que quiere decir? Vaya tigre Vaya tigre Vaya tigre Vaya tigre Vaya tigre Vaya tigre Bueno Sumae es Sociedad Entre comillas Sumae Sociedad Universal Movimiento Al Ayuda exploradora Explorador ¿Qué ayuda? Al explorador Vaya tigre Bueno Estaba interesante ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué se de...? Bueno Que estamos vendiendo Una rifita De un Betamax A 100 bolitas A 100 bolitas No, no Por favor Se me retiran Porque como está La situación La última Venía bien A vendemos la rifa Háganme el favor Y se me retiran Que yo soy muy ocupado Ahorita Estoy trabajando Si son tan amables Por favor Que acomodan las luces Se me retiran Vaya Y la mitad Por favor No, no, no No, no La luz así ¿Tiene que? Hájá Qué milleza ¿Ahora quiero que salen Las mejores votos Mi amor? Vaya que sea la batica ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero así que se puede hacer. Así, como de ahí te la pierdes un poquito hacia allá. Vente, así. Como una tigresa. ¡Vaya, mi tigre! ¡Vaya, mi tigre! ¡Mastille! ¡Mastille! Y hablando de tigres, queremos una colaboración. Por favor, no fastidies. Ya estoy trabajando. Ya lo tengo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¡Mi amor! ¿Qué haces por aquí, baby? Uy, no. Pasaba por aquí y pensé, vamos a darle una sorpresa a mi maridita para alegrarle su día de trabajo. ¡Ay, verdad! Una sorpresa bien alegre, ¿verdad? ¡Negra, negra! Mucho trabajo, mi amor. ¿Qué hacías? Bueno, aquí colaborando con estos muchachos. ¡Eso es muy valiente! Permíteme. Nos ha dado un realero a nosotros. ¿Le parece bastante, ya? No, no nos parece bastante. Ven acá, por favor, por favor. ¡Permiso! ¡Vente! Que ahora vamos a hacer las mejores fotos. ¡Párate aquí, mi querida! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Así, papá, papá! ¡Así, papá! Así, papá. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Levanta la carita! ¡Ven aquí, mamá! ¡No, no, no, no! ¡100 bolívares no! ¡100 bolívares cuesta un tique! ¡Ven acá, mi tigre! ¡Ah! ¡Siéntate aquí, mi tigre! ¡Ajá! ¡Siéntate! ¿Quieres esta foto? Así, el otro lado. ¿Qué hago? Ahora sí, la tinta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, ¿cómo va el chico? ¡Momente, moment! Cruzadita las piernas, ¿estás así? Así cruzadita. ¡Eso, espérate! Espérate que no se me hagan las garretas. ¡Eso, espérate! ¡Eso, espérate! ¡Eso, espérate! ¡Unos ojitos castigadores así viendo callar! ¡Eso, espérate! ¡Eso, espérate! ¡Eso, espérate! ¡Eso, espérate! ¡Está contento con ellos! Una colaboración, es un muchacho que se merece aquí, $500 bolivaritos. ¡800 bolivaritos! Entra acá, espérate un momentico, el hombro caído, ahora bien, voltea así Bikini no traje baño, no es bikini, Ya, ahora bien, esta que es sexy, ahora espérate, ¡Vaya el impresionante! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Tú me eres fiel, ¿verdad, Luciano? Mira, 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 ¿qué haces tú por aquí? Ay, Ganta, no te vayas a disgustar, mi amor. Mira, ya, un momentico. Ella está hablando. Ella está hablando, ¿me entiendes? Vamos a tiempo, y ahora que... Mira, ¿qué haces tú por aquí? Está muy enamorada. Mira, te resulta que a mí me dieron el dato de que todavía es entrado en esta discoteca con una paga, ¿me entiendes? Y yo no te voy a disgustar, pero yo vine a sancionarme. Pero me da mucha nota de que sea mentira porque está tan pendiente de mi, Ganta, me amo. Mira, mi cielo, mira, él te es fiel, mi amor, él te es fiel. Porque nosotros somos novios, yo la quiero a ella. Yo la conocí en el metro de Spie Verde. ¿Cuándo tú la conociste a él? En el metro de Spie Verde. ¡Sí! ¡Sí, no puede! Mira, permiso, Ganta. Yo voy a echar un chiquillo aquí con mi papita. Me vino porque esa música está para todos. ¿No era mi vida? Claro, claro, baila. Ay, se me arregló este mundo, enamorado. Estoy enamorado, sí. Pero me parece que te también vengo mucho las cosas de... No, no, lo que pasa es que el mechunero nos puede ver entonces nos puede sacar porque yo no puedo decir... No, mi amor, no, que me va a estar oliendo nada. Es que me pique... Mira, mira, mira. Es que puede venir mechunero. Ay, lo que pasa es que... No, mi amor, pero... No, mira. Es que no puede venir mechunero. ¿Qué pasa? No puede venir mechunero. No entiendo. Bueno, mi amor, mira, vamos a hacer una sesión. Permiso, permiso. Es que puede venir mechunero, ¿entiendes? Mira, Darta, voy allá. Ajá. Allá. Ok, ok, pero ven pronto. ¡Vau, querés mechunero! ¡Vau! Ay, bueno, yo también, yo voy al baño un momentico. ¿Dónde vas? Al baño un momentico. Ok, ok, ok. Por favor, porque ya vengo, ya vengo, gorda. Chao. Chao. Es simpático, ¿verdad? Cójate la lena, mi hija, ahora. Ven acá, Helenito. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasa, mi amor? Es muy en verdad. Yo te quería dar las gracias por haberme presentado este fielmo tan bello, tan simpático, vale. ¡Ah! Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pongan música. ¿Qué pasó? ¿No han puesto? ¿Pongan música? ¿Qué pasó? No, no, pongan música. ¡Eh, vale! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes que la noche esta manta? ¡Rhonda!! Qué triste pasa! Y esa alegría, eh?! Bueno...porque voy pa'l bonche de ronda... ¿Eh?! ¿Y el bonche va estar bueno? ¿Eh?! O las misas y todo... ¡No me diga! Está bueno todo. Mira, y se esta vendiendo mucho... BYT 시 que hayan metido... ¡Ay! ¡No! Do'Canoto, que se va a estar vendiendo, ¡no se vende nada, mire! Yo creo que usted esta mejor que yo ¡porque estoy muy mal! No se vende nada, nada. La gente que está esperando que baje el dólar para comprar. No, y además que la gente, usted sabe que con el calor que está haciendo, no salen para la calle. Prefieren quedarse viendo televisión, sin camisa, con chorcitos, y ahí se quedan con un ventilador enfrente así y a ver televisión. Quienes debieran salir para la calle son las pavitas, ahora sí, en chorcitos, para la calle a comprar, con ese calorón que hace, con pura... Mere, toca noto. ¿Y el Partido cómo está? Bueno, pues, ¿sabes cómo estamos ahí? Esperando nada más que el Lucinchi decida para que llame. No me digas. ¿Hay televisión? No, no, la verdad no. ¿Sabes cómo está la cosa? Estamos esperando. ¿Sabes cómo dice Miguel Toré a Jóvito? Señores, Jóvito está mal, señores. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pero... ¡Mir Toré! ¡Mir Toré! Sí, yo sé, yo sé quién es, Mere. ¡Ese es Miguel Toré! Mere, escúchame una cosa. Mere, Jóvito, Jóvito, le tiemblan las piernas. Sí. Mere, baja, un minuto. ¡Está mal de piernas, Jóvito! Mere, pero usted sigue con Jóvito, ¿no? ¿Sigue con Jóvito? Claro que sí, no está con Jóvito, no? Ah, sí. Sigue con Jóvito. ¡Eh! 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 Llegó Julián. Aquí está tu... ¡Ah! Aquí está tu cargamento de sabor. Ay, papayito, ya eso de sabor latino, ya eso no viene enlatado. Eso no se puede importar más. No, nada de eso. Oh, pero... Mira, piñas andinas. Piñas, piñas es lo que le va a dar el búfalo a Carlos Andrés, ¿sabes? Bueno, pero es que también te traigo plátanos, mira, y bien maduros y amarillos. ¿Cayó mi número? ¿Me llamaron? No, no, nadie lo llamó, Canoto, no. Mire, Don Canoto, yo quería ir a pedir un favorcito. Ya que usted está aquí, me podría cuidar la caja un momentico mientras voy con el señor a ver una mercancía que hay en el camión, ¿eh? Bueno, te voy a demorar hoy, ya. No, sí, yo vengo un momentico. Que tengo aquí para el bonche. Ok. Se va para el bonche, ¿no? Sí, sí. Marami, no invita. Se va con Juli Barra, si quieres. Porque tiene de todo aquí, mixto, vende de todo. Tiene el mercado de acaparado, arroz, carahota, plátano, este, ¿cómo se llama? Ocumo, ñame, papel, cuáles, carne, fresca, quinton, apio, ocumo. Ay, señor, ¿usted cree que la carne vaya a subir mucho? Este, ¿y usted está buscando carne? Sí, ¿por qué me lo preguntas? No, por nada. ¿Usted está comprando carne? Sí. Ay, un momentico, un momentico. Cuídeme aquí, la caja, mientras ayudo aquí a la chiquita. No se mueve, hija. Aquí va, aquí va el salvador. Esa es tarea para Superman. Féjate. Gracias. Ajá, espérese un momentico. Ajá, ahí va. Ay, gracias. La huelga, la huelga, la huelga, la riqueza del país. Esto es lo más que voy a decir. Gracias, muy amable. Hola, mi amor. Muérete que estamos resueltos. Sí, me acabo de encontrar un tonto que por estar muriendo y atacando me ha dejado solita en la caja registradora del abasto. Muérete. Sí, pero por dársela de playboy le voy a dejar la caja vacía. Sí, sí, ¿o qué? Claro, si encuentro dólares me los llevo. ¿O qué? Bueno, muérete que chao. Así que tú es la ladrona de dólares y de marinas. Ya tú vas a ver qué te va a pasar a Teyo este. Ya tú vas a ver. Sí, ¿y esta quién es? ¿Y el carnaval va a solicitar con ese disfraz? Y que a cada divorciador después de la pelea vas a quedar tú cuando yo te pongo la mano así. ¡Vamos, fuera de acá! ¡Este es mí abajo! ¡Te digas! ¡Mómente! 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 ¿Qué pasa aquí? Vamos a arreglar las cosas por las buenas. ¿Qué pasa? Por las buenas a tacón sinvergüence. ¿Mómente qué? A tacón, hijo. No, mómente. ¿Este es el canuto? Sí, es el canuto. Sí, eso es el canuto. Él estoy viendo que eso es el canuto. Es una mujer de can y hueso. No, el canuto soy yo. No, es que es el canuto, hijo. Yo estoy diciendo el canuto. ¿Es verdad que es el canuto? Sí, el canuto. ¿Verdad, verdad, señor? Que usted es el dueño de la gastronomía que se encariñó conmigo. Y por eso me dejó la caja, porque confía en mí, ¿verdad que sí? Un momentico, vamos a preguntárselo al maestro. El maestro, no lo metan en este zaparoco, que al maestro usted no hay que ver. Pero al maestro, vamos a preguntárselo. ¿Quiere ser maestro? Este, ¿no crees que el jovito es este? Ah, este es el maestro. Así que usted es el maestro que trae pavaitas para los abastos. Muy bueno. Pues es porque este es un abasto decente. Yo no quiero que hay maestros corruptos. A mí no me ofrece. Este no es ningún maestro mío, ¿qué? ¿Fuera de qué? Mire, váyase para la porra. No juegues. No sé, señores. Ahora sí me acomodé yo. Bueno, jovito. Dos votos menos amarillos, jovito. Nos mandaron para la porra esos votos. Señores, jovito está mal, señores. Como dice Miguel Tudé, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ocelo, ocelo, ocelo. Buenas noches. Carajo loco, loco, y tengo dólares a 4.30. Ah, caramba, disculpe, señorita, disculpe. Pero bueno, señorita, tengo por donde camina. Pero puede estar trapezándose con todo el mundo por la calle. ¿Qué país es? Ten calma, hija mía, ten calma. ¿Cómo que le baila? Ten calma, hija mía. Pues no te violentes así, como decimos en la India. Senta, senta, senta. ¿Qué significa eso? El que pierde es el que se calienta, el mía. Ven acá, por favor, ven acá. Todo está dicho, mira aquí están las escrituras, ¿me entiendes? El libro de la India dice esto, hija, mira. La paz, ante todo, es fundamental. Solo las almas que están bañadas por la paz son capaces de conducirse por los senderos claros del futuro. Como decimos en la India, bando, bando, bando. ¿Y eso qué significa? Samuro come bailando, hija mía. Déjame que yo me explique. Boada, boada, boada. ¿Y eso qué significa? No tienes que explicar nada. Tírate, por favor, así hacemos la India. Mira, como te iba diciendo, hija mía, los espíritus nobles, como el tuyo, están destinados a las grandes obras de la humanidad, como dice el versículo sexto del Apolonio 6. Concibida, concibida, concibida. ¿Y eso qué quieres decir? Más pierde el venado que quien lo tira. ¿Por qué el agua corre limpia y sigue limpia hasta que el propio bien que lo contamina? Pero nosotros le salimos al paso porque el agua debe permanecer limpia y pura, hija mía. De Alá depende el riego que reclama la naturaleza. Pero del agua mansa, líbrame Dios. ¿Para citar cosas con ese sugerido? Yo soy un siervo, hija, sideral, que vengo del más allá para traer la paz. ¿Me entiendes? Vengo a hacer algo, vengo a hacer como tu salvadora, aquí está claro, escrito, mira, en el libro de la India. Dame tu mano, dame acá tu mano, dale tu mano a Diego. Yo me llamo Diego. Mira, mira, mirada ondulante, horizonte claro, como decimos en la India. Vita, 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 vita. ¿Y eso de qué quieres decir? El que va y quita al diablo lo visita, hija mía. Mira, en el pesígolo de esa flor, de esta flor, hija mía, aquí, en este pesígolo, en la corola, en el estambre y en el pistilo, te encontrarás delicadamente enrollado como mensaje de la paloma mensajera. Retíralo y entérate de lo que te quiero decir. ¿De qué? Entérate como testimonio de que estoy cumpliendo este mensaje de Dios. Ahí tienes, hija. Sírvase pagarme 540 bolívares por el servicio prestado. ¿Qué servicio prestado o qué servicio prestado? Sí, es al servicio prestado. Se la consulta mía más la flor son 40 bolívares y 500 bolívares por consulta. Míreme, perdona, pero yo no lo llamo a usted. Yo no he necesitado su servicio y mucho menos lo llamé para que 540 bolívares. No, 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 no te hagas la loca porque yo te conozco. ¿Cómo que es loco? No estás muy equivocada. Tú tienes que pagarme 540 bolívares porque... No te pago nada. Yo no estoy puesto por el gobierno, señorita. Yo no fui para ahí ya, aquí ahora ya, 40 años para que me creciera esta barba y este pelo. No, 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 un momentito. No te hagas la loca. Esto me costó 800, mire, este batolón, 840 bolívares. Pero yo no estoy puesto por el gobierno, señorita. Usted me paga a mí mis 540 bolívares. ¿Cómo que yo me voy a pagar? Además, lo único que yo tengo en mi bolsa y yo soy Diego Bolívares. Diego Bolívares. No te caes loca, tú no me vas a pagar Diego Bolívares. ¿No te vas a pagar nada? Dame 20. ¿Cómo que 20? No, 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 no. No, que es el único que tengo. Ok, ok, entonces me caen acá, pues. Oye, como decimos en la india, tuca, tuca. ¿Y eso qué quiere decir? Chego que se huele a esa snuka.